La UMA participó como jurado de la 25ª Feria Escolar de Ciencia y Tecnología Eureka 2015 organizada por los GEL6 de ATE Vitarte. Esta actividad se inició con un show artístico para deleite de los presentes. Hola amigos UMA TV, hoy estamos aquí en ATE porque hoy se celebra la 25ª Feria de Ciencia y Tecnología Eureka 2015. Con este marco maravilloso que ustedes están viendo, la Universidad de Madrid se está haciendo presente también aquí en esta Feria de Ciencia y Tecnología, así que acompáñanos para conocer todos los promenores de este importante acontecimiento tecnológico. El Magíster Walter Saldaña Manche, representante de la UMA, junto a otros miembros del jurado, se encargó de evaluar los trabajos que alumnos de primaria y secundaria elaboraron proyectados al cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social. Tenemos la institución educativa en la UMA del PAN, PAN. En este tema, hoy día vamos a presentar el proyecto La Maravilla de la Coronta. Le paso a mi compañera para que le indique sobre este tema. Actualmente nuestra preocupación es evitar la contaminación habitual. La acumulación de los desechos son los que nosotros consumimos y luego los botamos, pero, como ustedes ven ahí están, son corontas. Esas corontas, nosotros la mayoría lo desechamos. Ustedes lo desechamos y entonces eso acumula desechos. El ecoponificador solar contribuye en la disminución del CO2, que es el dióxido de carbono, y en la producción de los fertilizantes naturales. Eso es referente a nuestro tema. Esa es la problemática que nosotros queremos dar, pues, pero tenemos variables. Es la variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente es la absorción del CO2 mediante el ecoponificador solar. Y la variable dependiente sería los fertilizantes naturales a base del carbonato de sodio a través de un proceso químico. Nuestro docente resaltó la importancia de impulsar la investigación científica desde la escuela, pues esto le servirá para el futuro. Bien, queridos amigos de UMA TV, estamos aquí en la vejésimo quinta feria de ciencia y tecnología Eureka 2015. Estamos con el magíster Walter Saldaña, él es el director de la Escuela de Ciencias Empresariales de la Universidad de Mario Isiladora y está aquí pues como jurado. Muy buenos días, profesor, buenas tardes ya, porque ya hemos estado toda la mañana aquí. Cuéntanos un poquito cuál ha sido la participación de la universidad aquí en esta feria. Bueno, llegó una invitación a la gerenta general, a la doctora Gladys Morán, para acerca de la participación como jurado en representación de la universidad. La doctora Gladys me dijo cordialmente justamente para poder participar en este evento que es muy importante por varios aspectos. Por un lado, podemos conocer de manera cercana los trabajos que están realizando los distintos colegios a nivel privado y a nivel estatal en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Hemos encontrado diversos trabajos, cada uno más interesante que el otro y también se destaca la labor que están haciendo tanto los docentes como los alumnos. Por un lado, descubriendo temas nuevos, temas interesantes, temas de beneficio a la comunidad. Y por otro lado, perfeccionando el tema de la investigación científica, que es un tema que estamos desarrollando de manera intensa en la universidad. Tenemos justamente la revista científica Agora, tenemos el libro del magíster Walter Gómez en método de investigación científica. Y creo que ese es el objetivo principal, seguir desarrollando los trabajos de investigación. La UMA preocupada en ese sentido por todos los temas de investigación es que se está haciendo presente en este momento y de paso también hacemos de conocimiento público a toda la comunidad la presencia que tiene la Universidad María María Magdalena y Cielo ahora en lo que viene a ser ciencia y tecnología. Los proyectos presentados fueron novedosos y de esta forma exhortamos a nuestros alumnos a realizar investigación y generar nuevas ideas que contribuyan al desarrollo del país. La UMA presenta en los acontecimientos de relevancia que motivan a los estudiantes y ciudadanos de la comunidad a tomar conciencia del medio que nos rodea.